Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Y de la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me reba Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gasté Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Let's go Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien más se chotea ya llevó a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Contigo me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó en la pasamo' anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me alejo en volver Villana, tú me hiciste caer Es seguro y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre coño pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre coño pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 Bebecita, bebecita 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 Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Yo te hago el amor bien rico Y te aprieto la mano Baby, ya son como las cuatro y pico Pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Imposible el celibato Sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca Te ves que eres mía Yo no comparto Y siempre te truco todo en mi cuarto Imposible el celibato Sin ti me mato Y tú eres mío Yo no comparto Hasta la muerte Hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebé Bebecita Bebecita Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos va más comer Eh, ah, ah Dale, dale, eh Dale, dale Uh, ah 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 Drive me easy Uh, ah Lo impajable, oíste, bebé Uh, 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 uh Me va hasta la muerte, bebecita Bebecita Brrrrr Uy Anu Drive me a Fravian Uh, ah Drive me a Frida Uh, ah Uh, ah Drive me a Q Eh, eh Bebecita Uh, ah Bebecita Eh, eh Bebecita Uh, ah, ah Eh, eh Uh, ah 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 Baby, I'm addicted to skin I always end up falling for you Even when I wanna stop you Sometimes you're good for me Sometimes you're bad I try to explain it But you just don't get it Dude What do you wanna do? Uh, ah Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste más De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar Le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo Y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando No lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Te dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Eh, eh Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Yeah Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Eh, eh Y tú no quieres entender Eh, eh Estoy adicto No te debo en visto Mademita rica cuando te despisto Un usuario Yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Yo no voy a estar amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Yo no voy a estar amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Eh, eh Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh, eh Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo Que no puedo olvidarte Cada vez que te veo Difícil de esquivarte Y después te estoy llamando Con ganas de darte Eh, eh Quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal? Si nos vamos pa' mi casa Eh, eh Si es temprano Nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama Le alamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parían pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo estoy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Eh, eh Yo discuto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Eh, eh Yo trato de explicarte Y tú me quieres entender Eh, eh Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Eh, eh Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh, eh Bebesita 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 Uh, ah Brime Tiny Los Reyes Los B-Boys Te ve Manuel Osuna Regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Uh, ah Regala hasta la muerte, baby Un bebé, yo soy adicto a tu piel Uh, ah Siempre te llamo de madrugá' porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder Uh, ah No es casualidad, yo lo sé Uh, ah Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Quédate en lo que amanece Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder to'a Y yo me re de en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Uh, 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 uh Y rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes una odisea Uh, 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 uh Pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Uh, 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 uh Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Uh, 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 uh Bebecita, uh, uh Amor Marajime, hey, soy un tocable, oíste, bebé Brrrr Marajime, Q Uh, uh, uh Bebecita 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 La casa del hey, soy de baby Uh, uh Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita Ja Ya, ya, ya R Hoy la noche se acaba, tú desnuda en mi cama Anoche te soñé y me quedé con las ganas Baby, apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Quien se traje se ve bien, con tú no hay que apretar Pero es hora de quitarlo, ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga, ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga, ey Honduras, Kata, Ricky, Martín quiere verte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gato dice que es real, pero él te miente De ser real, de ser real hasta la muerte y ya Porque ese de vos tuyo está celoso Y esos labios ahí abajo están jugosos Baby, hoy la noche es de nosotros Y ese totito en mi boca está chicoso Que nos perdones la vida en Jesucristo Porque yo te vi, me tropecé con tu culito Baby, no me compares porque yo nunca compito Me mueve, él no se va a atrapar la rincoma el carito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y lamerte toda tu parte Hablándote al oído grosería Tu amor estoy pero en el censo tú eres mía, ay, 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 ay Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga, ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida Te toqué y este bajo me decida Pa' chingernos que este mundo te pa' olvidar Queremos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebota'o Y tú ya en vayas calla yo lo he notao' El gato tuyo siempre coge esto prestao' Y a cuarenta mil vieja en el jet trepao' Eres mi Lady Gaga, yo tu Harley Cooper Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compro la Rancho, la Mini Cooper Y te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga con los tacones Prada Te veo typing pero no envía nada Tírame el location y espérame en la entrada, ey Que te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga con los tacones Prada Te veo typing pero no envía nada Envíame el location y espérame en la entrada, ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga' pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga, ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga' pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga, ey Brrr Real, real, yeah Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Yeah, yeah Real hasta la muerte, baby Cris Jedi Gaby Music Mira dime Nino Yeah, yeah Dulce como candy Yeah, yeah Real hasta la muerte, baby Los reis y los dioses, oíte, eh Brrr Mira dime Fravian Real hasta la muerte Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Me dejaste la rueta, ¿viste, cabrón? Mira, yeah, bájame el volumen que me escucho y te acción aún. Andamos fugados y estos cabrones a mí no me van a coger. Cazulando en el L8 arrebatado. De pasajeros tengo la media sin seguir. Y en el caserío endemoniado. Y es que me faltan meses, las va a coger. Sucio pa' la discoteca entramos armado. Tengo tensiones como si fuese mujer. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Están malientes las mujeres y las cuero. Calce en la mano, to' el que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame bicho, ¿quién puñeta eres tú? Yo tengo una 45 full pa' tu actitud. Rascadicho, no te atreves a pisarme la cama blue. Aquí se fuma creepy, patea como Kung Fu. Tú la quieres que la azote. La venga si tú quieres ser bichote. Uh. Tú lo quieres, era un soplapote. Mi Shakira Román le quita un rebote. Brrr. Hasta el respeto de mis enemigos, yo me le gané. Tú me jodí pa' los míos, lo tuyo pa' regalar. A mí me hizo la cállate y te hizo tu disquera. Mi rifle canta guajira, bontana en vera. Él me da el trapero vivo, tú chambea, yo doy tiro. Si me muero, queda el pano, cabrón, tú eres mi hijo. La llena siempre roncón con el león. Están hablado y por la probatoria tengo a mis demonios amarrado. Brrr. Eh. Todo el mundo haciendo el baile y el dinero. Vamos aliante las mujeres y las cuero. Calce la mano, to' el que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame dicha, ¿quién puñeta eres tú? Ah. Mi historia es notoria y pa' mi muerto no falla una dedicatoria. Cabrón dice el trato, lo cantas por milán, bebicho, no tienes memoria. Yo sé que tú me odias, mi mami me dijo, yo estamos en victoria. Estoy hablando con Tupac y Big en el jet, estoy cerca de la gloria. Por regalo hasta la muerte en el Google app, todas las letras en cap. En Puerto Rico sigo el dios del tren, en España me dicen a no estar un crack. Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones pa' tener todos mis problemas. Ah. Si la música fuera un deporte, fuera la NBA y mi cara el emblema. Ah. Yo soy un maliante, ando con maleantes, pero la humildad de verdad. Y yo soy 27 y perdimos la tapia, pero sigue la lealtad. Amén. Y mi código de obedor me dice que ustedes pa' mi tienen maldad. Por eso amo la calle y mi sueño va a ser en PR un tratado de paz. Brrr. ¿Quién creó el trap? Anuel. ¿Quién lo hizo mundial? Anuel. Cabrón, se te olvidó. Yo soy Eminem y tú ficticen. Si me muero, entiérreme con mi pistola en la tumba. Amén. Yo vendo la música que escuchan los necos cuando los kilos los zumban. Uh, 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 uh. Brrr. Y todo el mundo haciendo el baile del dinero. Un maliante, las mujeres y las cuero. Cancel la mano, to' el que está haciendo dinero. Y ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Un maliante, las mujeres y las cuero. Cancel la mano, to' el que está haciendo dinero. Y ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Yeah, yeah. Para mí, usted más que nadie sabe que no va a ser compra, papi. Es cargar los paquetes. Jeje. Tú sabes. La roncadera esa, tú ya lo que das vergüenza, hermano. Tú sabes que cuando me salga los cojones, te tocamos la puerta y te vas a mear encima. Jeje. No es lo mismo que tú hagas cien millones y que tu jefe se te quede con todo el dinero y te tire con tres ahí pa' que te cure. Jeje. La diferencia es que he dado los cien millones y son míos. Yo soy el jefe, yo no tengo jefe. Jeje. Mira, dime, Fravian. Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? El achino. Que recuerde que la calle en Puerto Rico camina conmigo, no con él. Brr. Gaby Music. Ah. Yo ando con el único mercenado sobre la faz de la tierra. Chris Jai. Brr. El yo te el tra. Amén. 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 de Romeo, ella quiere beber y no, ya no confía en nadie y no, hoy se bebe y pa' la calle y wow, el DJ que le ponga el dembom, uh-uh-uh-uh-uh-uh. Con Carma ella quiere perrear, que ella vista de Bobbony hasta abajo de Don Omar, está aquí está que ella quiere rondear, escuchando a esta botella pa' que la trataba mal y que fue, hoy se va a bailar, escuchando aquí, DJ Balvin y Nicky Young y que fue, fue, ahora estás soltera escuchando el ritmo de Daddy Jacky Lunay. Uh-uh-uh-uh-uh Chris Jedi, Kaby Music, dulce como candy, dímelo Nino, brrr, real hasta la muerte hoy day. Ah, jaja. Champán y fútbol y rumba y el reggaeton retumba, la fiesta no para y gastamos la funda, la vida es una y no hay una segunda. Vamos a bailar, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien. Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber, y de luna al ye, yo te doy cien. Que viva la fiesta, que la vida es una, que aquí no nos vamos, que siga la rumba. Bebiendo en el C, William en el Jacky, wow. No me pelees, baby, que hoy estoy feliz, empezamos en la playa y nos vamos pa' mi cama, mueve el culo como bailan en Brasil, baby solo dame la señal, porque el alcohol no me tiene un poco mal. Yo te hago el diente y me compongo, pa' que me invitan si saben cómo me pongo, baby pa' arriba, pa' abajo y pa' el centro, el mundo estamos borracho y pa' adentro, pasarla viendo es un delito, trae la familia y trae hasta el perrito. Vamos a bailar, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien, hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber, y de luna al ye, yo te doy cien. Vamos a bailar, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien, hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber, y de luna al ye, yo te doy cien. Que viva la fiesta, que la vida es una, que aquí no nos vamos, que siga la rumba. Mis amigos que son mala influencia, repórtense que hoy es sábado, cerveza fría, paz y alegría, hoy me voy a virar y hago un escándalo. Mami, ¿qué tiene de malo? Que yo me esté emborrachando, si tú me conociste en la rumba, que es lo que te está incomodando. Champagne, fútbol y rumba, y el reggaetón retumba, la fiesta no para y gastamos la funda, la vida es una y no hay una segunda. Vamos a bailar, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien, hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber, y de luna al ye, yo te doy cien. Vamos a bailar, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien, hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber, y de luna al ye, yo te doy cien. Que viva la fiesta, que la vida es una, que aquí no nos vamos, que siga la rumba. Regálate de muerte, baby, regálate de muerte, baby, enrique iglesia, yeah, yeah, yeah. Uh, 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 uh. Anue, 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 Anu, Anuel, baby, Anu. La baby me envió una foto Me dice que esto quede entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que a me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby Te puse en mi contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami y tío somos Friki otra cosa Él no te lo mete con juguetes ni esposa Tu punto débil es yo lo conozco Te lamo el cuello Te ves el toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que ayer Te lo juré que a me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Conmigo te ves mejor que con él Tírame el DM No va a estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Y te la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que a me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Mambo King Mambo King Mambo King Team Music, ahí te ves Mera dime Luyan Mera dime Neneto Mera dime Vivian Mera dime Vivian Estoy intocable, ahí te ves Espera cabrón, y todas esas noticias cabrón Papi nos jodimos con Chaya en 2023 Todas esas mujeres, qué es lo que hay A verla, brother Un símbolo sexual ya, esto para esta altura ya Pero cabrón, y todas esas canciones y todo eso, qué es lo que hay Se van globales cuando me dedican a canciones ya van por dos ya globales Pero tú tienes que decidirte, Real G o Flow Maluma Pasó cabrones Tengo 23 preguntas pa' hacerte, yeah Baby solo dime si te quedo un poco tiempo pa' tu responderme, yeah Son tantas peleas que yo sé que de tu vida ya tú quieres borrarme, wow En serio dime si ya no vale la pena sentarte a escucharme Pa' esta pesadilla despertarme, wow Dime, dime, baby Si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, dime que tú ves En vez de terminar empecemos otra vez, yeah Dime, dime, baby Si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, dime que tú ves En vez de terminar empecemos otra vez, yeah Cuando la pillaron escondía con Clinton Tú me amas o tu amor está a la venta Te quedarías conmigo si tú casero en mi cuenta Si yo no pudiera dime si pagarías la renta Dime si ves la verdad en mis ojos, aunque te mientas Cada bandolero necesita una bandolera Y si caigo preso, baby, dime si me espera A todos mis panas que tú odias yo les doy tijeras Y si me muero dime si a otro en mi lugar pusiera Yo creo en Dios y me refugio en el pecado, en demoniados reales Una palabra, yo soy el significado Y cuando llueve por los ángeles que me han llorado Porque soy un profeta que en el infierno se ha quemado Y te gusta hacer el amor o chingar No eres una maestra pero a mí tú me enseñaste a amar, ey Estás por el amor o lo material Nunca entiendo por qué la prensa me quiere crucificar, brrr Dime, dime, baby Si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, dime que tú ves En vez de terminar empecemos otra vez Dime, dime, baby Si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, dime que tú ves En vez de terminar empecemos otra vez Te gustan las nuevas, las cuarenta Los tambores, los de treinta Vamos solos pa' la disco con el combo de setenta Dime si te chingo rico si tú solo lo aparentas Si tú viste aquí en la calma no te vayas la tormenta La perla en serio te da temblequera O tú no exageras Yo quiero darte este verano hasta la primavera Tus ojos no me mienten o saben mentir tus ojos Yo soy ganguero que tú piensas de que yo soy rojo Cuando me muera después que pasen los años Visitaré en mi tumba pa' seré ser un extraño Y si un día te fallo dime si me harías daño Y si aún deseas mi cuerpo aunque todos los días contigo me baño Tengo 23 preguntas, contéstame Dime, dime, bebé, si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, dime que tú ves En vez de terminar empecemos otra vez Dime, dime, bebé, si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, dime que tú ves En vez de terminar empecemos otra vez Dime, 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 dime Si te quedas dime, 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 dime Si te vas Dime, dime, bebé, si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, bebé, dime que tú ves En vez de terminar empecemos otra vez Mami, bebé, si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, si no se siente igual que la primera vez Vives dividiendo bandos Quiere ser guillo y se muere intentando Y de lunes a jueves en la uni Y de viernes a domingo en la disco Quintando ya se vive en la movie Y andando con cantantes las visto Mira mami, a ti te encanta el bicho, ¿verdad? Porque a mí lo que me gusta es todo Tú dale pa' que estoy bellaquísimo Ese culo operado no te haga Tú eres de las que sabe y se la traga Si ves en G3 ella no sale pa' la playa Dale gata guaya, vamos a matarnos en la raya Se lo quieren meter el comentero Pero ella fina y nunca cuero Se puso de tensiones en el pelo Reggaetonera en busca de un reggaetonero Desde que el novio la dejó anda sin panty Que melones mami como dice Rankin Tu mejor amiga es una perra como Lassie La manda en juguetón te la mandaba en taxi Y a tu ex que mamabiche que se pierda Que tengo un R que le hice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe bichos Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe bichos Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagao Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagao Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ la zoome Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ la zoome Los reggaetonera es que la ponen a perrear Reggaetonera hasta la muerte, baby Reggaetonera hasta la muerte, baby Chris Jelley, Gaby Music Ronca, ronca y te patiega, yo volo Los números hablan por sí solos Eradime Nino Mira, dime Fravial, lo intocable, oíte, bebé Eh, mira ahí mi cue Los Illuminati, oíte, bebé Bebecita Con los diablos la zootea y contigo en el penthouse No estamos en Disney para el R con el Mickey Mouse Vamos a hacerte lo que hemos alado Ese culo es un Ferrari, yo te lo tengo parqueao' Es mía, pero esa será que él no me conoce Ronda el Gary Payton y ella siempre toce Dos lambas y un Bugatti, yo no compro Porsche Su número favorito es el 512 Dale, súbelo, sí Vete, la hace el sol, eso hay Se te puso húmedo, sí Tírame por Instagram, no me gusta Dale el número, dale, súbelo Prendemos la cama y el fuego aunque ella fuma, no El que jugó con ella sabe que fue un error Tú tienes el video cuando quieras, súbelo En RD dicen que tú eres la pampara Si se completa con Amelia, cantará Si nos atrapan, dice que ella no cantará Tiene dinero intocable que no gastará Los domingos pa'l bote, ella no está pa' correr, calla Quiere que yo vaya y no sé si llegara hasta allá Se va a fuego, le gusta capotear en el canal Tú eres una descarada, a mí no me mientas, ma', hey Ponerlo a tu historia, eres romántico La troca es nueva, tienes todos los plásticos Me tienes rápido como rifle automático Pendiente a cualquier movimiento errático Dale, súbelo, sí Que te da el sensor, eso hay Se te puso húmedo, yeah Tírame por Instagram, no me gusta Eres el número, dale, súbelo Prendemos la cama y el fuego aunque ella fuma, no Es que hubo con ella, sabes que fue un error Tienes video cuando quieres, súbelo Siempre que te veo, va a ver, tú te ves mejor que él Ponemos la casa de papel, pero te lo voy a meter El humo y el alcohol, todos los carros son el porno Me llamo Cristian, pero todas mis combis son dios La busco con la corta, entre medio del mule y del asiento Llevo dándole once años y seis meses como te Ella no le baja y si le baja pa' mamármelo Cuando lo prendas, te toca pasármelo Tienes dinero, pero le gusta hasta el cerón Tengo millones, pero no me llamo Angela Si tú no estás, me pongo como que guay Conmigo está full time, ya no trabaja en el part time Todas las combis son su brinto, los outfits son di seis Bebe, ponte la Yolan pa' ponerte a hacer el fly Off-white, la baby siempre night Cuando fuma y bebe, que está buscando un baile Ocho se lo bebe, traile, ese puto está en su prime Ese culito está a dieta, todo lo que come light Dice que le gustan los cantantes y los narcotraficantes Gasto veinticinco mil pesos en los implantes La nalga gigante, el cuello brillante Ahora está más dura de lo que está bajante Y subo al penjao, subo al PH Pa' que fume, pa' que te emborrache En la cama yo te hago la triple H Una ingesputa en mayúscula con la H Al volumen no le baje Le mandé dos mil para TH, móvil pa' que no trabaje Hacen en el Ferrari por el pegaje Y sin condón pa' que el bicho no se me baje Dale, súbelo, sí Desde el ascensor, eso ahí Se te puso húmedo Tírame por Instagram No me gusta ver el número Dale, súbelo Vendemos la cama, fron, que ya fumo o no Desde que jugo con ella, sabe que fue un error Tiene el video, cuando quiera, súbelo Rebata la muerte, ¿viste? Chico de corte Mike Davis Alguien Rebata la muerte, baby Rebata la muerte Junkie Brr Oh, 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 oh Oh, 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 oh La leyenda nunca más le va a ir, baby Brrr, eh Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón pa' decir Que me disculpo absolutamente con nadie Nosotros somos los dioses Brrr Los tocamos, ¿viste, cabrón? Brrr No me llames que estoy en el Bugatti Todas mis putas son perris como Katy A una fallita y cobramos el penalti A una fallita y cobramos el penalti En mi combo regalo cortante gratis En el Bugatti o en el Lambo Andamos todas las matrículas Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos con todas las matrículas Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves Muchos trabajan pa' verme Di que va a dar Me puedo morir cuatro veces Y mi yo siempre voy a estar No sé qué pasa, yo sigo subiendo El Bugatti, el ferro y el lenzo Ustedes saben, ya cabrones, no sean menso ¿Qué quieres que haga? Los dioses salieron, aguanten la saga La calle pa' hombre Dime quién tú eres, no quiero ser tú pa' la E Con la conexión Colombia PRRD Soy dueño de los míos, un billón flow doctor Dre Yo soy Nibel, tío Anuel se quedó preso, yo soy un fucking robot El dinero me enfermó Yo no tengo gripe, cabrón Yo lo que tengo es toco, to' Me llueve, ven los to' to' Me llevo cien mil para limp' Pa' cuando los federales me tiren foto Brrr Hijo mío, que Dios me los guarde Porque en PR yo tengo más poder que el gobernador Y que todos los alcaldes Lechón llegó tu Navidad y yo tengo la vara Yo hice que la sociedad ilumina a ti mirara Y tú eres un payaso que nunca te pinta la cara Brrr Desde Santuísa hasta Cataña En el Bugatti o en el Lambo Andamos con toda la matrícula Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos con toda la matrícula Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Ok, el terrorismo es estilo B-Line Tú tienes flow, cabrón, yo tengo pales Las baby quieren beberle melín Eh, los dioses los kings La plata aquí no tiene fin Haciendo negocias con Carlos Slim, yeah Déjense ver Lo mismo tener a uno querer Ey, con un cartel Los cuernos de chivo te vamos a prender, ey Vestido de rojo en la casa de papel Ustedes todos saben mi nivel Fluyocina no me pueden ver Dicen que fulano de tal no tiene que hablar mierda Pa' pegar todas sus canciones Pues yo sí Así que cáganse en su madre contigo opiniones Yo ni quería cantar, ya me iba a retirar Pero el momento perfecto pa' virar Hacía falta algo controversial Hay un vacío sin mí que no se va a llenar De pala me pueden apuñalar Los números los pueden manipular Pero estoy buqueo por dos años Un concierto mío Ahora mismo ni se puede buquear El dinero no es fiel Yo no sé saber Yo vivo en guerra con Lucifer Y si vuelvo preso La historia repite Todo el mundo va a estar gritando Fría Noel Brrrr De Carolina vayamón En el Bugatti o en el Lambo En el Lambo Andamos toda la matricula Siempre en la película Cabrón tú no nos ves Cabrón tú no nos ves La de esta era es ridícula Cabrón tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo En el Lambo Andamos con toda la matricula Siempre en la película Cabrón tú no nos ves La de esta era es ridícula Cabrón tú no nos ves Brrrr 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 Regalaste la muerte Ah Maravimos una Los dioses oíte cabrón Ustedes se creen que nosotros somos humanos Jejeje Brrrr Ah Los reyes y los dioses del trap Ah Ah Brrrr Regala hasta la muerte, baby Welcome to the remix Si, tiri Anuel La gerencia En este infierno Vi un ángel pasar Que iluminaba mi camino En medio de la oscuridad Y le dije hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la ola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Tengo contigo la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé Y ahora que Te tengo espalda tú mirándome a la cara mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé Yeah, 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 yeah Yo te saboreé Uh, qué rico fue Te pasaré a la vida buscándote Para amarte otra vez a solas Me hace pecar lo bien que te ve La presidencia yo reservé Para revivir el momento bebiendo y fumando Pa' mí me gusta porque ella lo enrola La hora de donde llega es la que controla Tengo una pistola pa' cualquiera que invente Haciendo el amor le gusta lo diferente Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegue a comer Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo el roce Vamos a hacerlo otra vez Yo no soy un diablo pero te doy calor Se pasa gastando dinero y ya trabaja en el mall Es una diablo y ya no siente temor Solo sale cuando se esconde el sol El sexo es el consuelo para el desamor Mamá dice que así es mejor La amo como amo mi pistola Veniendo yo en botella y le dije Hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo no te olvido la primera vez que yo te llegue a comer Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo el roce Vamos a hacerlo otra vez El caserío lo controla en la cartera una pistola Cuando me pilla me viola matadora Confumo hasta patadas voladoras Naturales las movies pero se hizo la cola Que yo quiero, tú quieres, nos fuimos a fuego De desnuda me poní una venda y quedo ciego Empecé su juego, me besa desde que llego Mami tú eres la dura y eso yo nunca lo niego Apareciste en el peor momento de mi vida Me rescataste, tú me aliviaste este dolor Que aún me atormenta el corazón Me devolviste en la cara Ya yo no amaba Nadie confiaba Nadie miraba Hasta que te encontré Y de nuevo me enamoré Eres el ángel que me sacó de adentro ese demonio Me calma el odio Ya no me agobio Por ti yo sigo sobrio Si me dejas te propongo matrimonio Bebé, hazme caso No olvides mis pasos Aunque mañana no salga y me fabriquen un caso Me siguen tirando Y yo en ti pensando Cuando escucho tu voz todo lo voy recordando Y vuelve, hacerme esa cosita mamita Vuelve, háblame sucio pa' dañarme la mente Que duele que me olvide esta gente Donde está los que decían real hasta la muerte Conmigo siempre estás, quiero escucharte más Las noches se hacen cortas baby en mi intimidad Matándome tu nombre mami por necesidad Estoy preso pero tu fantasía es mi libertad Y vuelve, hacerme esa cosita mamita Vuelve, háblame sucio pa' dañarme la mente Que duele que me olvide esta gente Pero sigo contigo porque eres real hasta la muerte Hola, te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo lo sé Y ahora que... Daniel Regalaste la muerte baby Señores siempre es un verdadero placer trabajar con grandes artistas D1 Farro Farruko W Shai Lennon Clásico Fabian L De los Jefes Time City O&B Y nos queramos Neoflow Regálate la muerte, díte, bebé Neoflow ¿Quién puede detener lo que dice el pueblo? Fría Noel Classic Rebata la muerte COVID en el cuarto cuadro estirando el balón Soy la mejor versión de mí cuando estoy bajo presión Será porque yo crecí en el calentón Donde la palabra amigo es sinónimo de traición A los 15 años el banco nos iba a quitar la casa Dime llorando dice todo va a estar bien y me abraza Papi perdí el trabajo en Sony y eso es lo que pasa Ya se acabó el dinero y él no duerme ni descansa Desde ese día yo me dediqué a la delincuencia Abandoné los deportes y no temía las consecuencias Mataron a mi amigo y lo vengamos con violencia Y caminé con el diablo el resto de mi adolescencia Bregué con droga por dinero y porque quería Y me encantaba estar armado y correr de la policía Un cristiano me dijo que un día me matarían Me trataron de secuestrar y casi me moría Y ahora encenderon misterioso Un día me trataron de secuestrar pero salí con vida A los par de días me coyeron preso Me habían dicho que se había muerto mi carrera Pero mírame ahora Grabé con jengui poco a poco gente me la daba Salté una par detrás y después grabé una esclava Grabé sinuaje con Ozuna y soldado y profeta Y mi pistola no era una mujer pero tenía teta Hacía party por mil pesos y ya está de gratis Me voy a cagar la madre yo Los Illuminati Dios mío nunca ha superado la muerte de Prezi Y la vida es un sub y baja miren a Tecachi El rey de abril me encarcelaron cuando el panameo Nos siguieron y nos hicieron un operativo Los federales coyeron el caso salido de hoy El fiscal tenía dos apodados de nombre mío Ese día que me cogieron yo estaba pensando Que el panameo quería matarme y me estaba casando Más los problemas viejos que yo seguía arrastrando Entendí que en la calle no quería verme triunfando Rebastar a muerto oíste cabrón Bajo estrictas medidas de seguridad Permanece detenido el reggaetonero Anuel AA Este joven de 23 años Tiempo se dedica a cantar reggaeton con una lírica Y una letra ofensiva y llena de palabras obscenas A ellos se les ocupó armas de fuego pistola calibre .40 Soldado y profeta más pistola y más herramienta La ola de asesinato aumenta Me ven y les da fiebre 10 kilos en tu casco pa' que te quiebren Y en 3 días tú estás muerto en una guagua funebre Debajo del agua los muertos no flotan Y se creen que paran balas siempre que se notan Baja de chamaco Te van a encontrar bellasco Cuando tu mujer te entrega y te apliquemos el draco Demoniasco y te ponemos la máscara de sapo Y te guindamos de un puente flow Kuman el chapo Me matan o los matos dan las balas y bailan vallenato Estoy en la cima y no me voy a caer En 4G Rolling Stone todo el mundo está hablando de Anuel Así es mi vida un trauma Si no te gusta el calentón cabrón no te metas pa' el sauna Tú siempre vas a ser mi sombra Yo llego en el Y abren la puerta y me tiran la alfombra Estamos buceando pa' que no se escondan Y disparamos pa'l cráneo pa' que no respondan Más paines que un barbero Y en mi 47 somos como yankee con playero Y en cada estado yo tengo un almero Y cuando fumo a Versace son los cenicero Y las merillas de los R to'as son tricón Yo subo pero nunca bajo no hay ley de atracción Subo pa'l piso 36 en el adentador Tan millonario que este carro tiene un ascensor Brrrr Siempre te llamo de madrugá' porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me redo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Bandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Amor Marajime Hayzo en tu cable, oíte, bebé Marajime Q Bebecita 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 La casa de Hayzo, oíte, baby Donde se fuma y saceramos el bien rico Bebecita Ja